A la cobija de los primeros rayos del astro rey se alzan banderas y vibran las voces plenas. Son las federadas del Alto Oriente Cubano, anfitrionas del Acto Central por la conmemoración del cumpleaños 59 de la FMC. Su secretaria general en la provincia, Daisy Delis Bravo, recibe el certificado que acredita Guantánamo como vanguardia nacional en la emulación por el 23 de agosto y la bandera aniversario 60, esta estandarte que iniciará su recorrido por todas las provincias del país hasta presidir las actividades centrales por la efemérides, el venidero año. Artemisa, Santiespíritus y Granma son agasajadas como destacadas en tanto Pinar del Río con un reconocimiento especial. En la celebración fue estimulada además la empresa de confecciones Boga por su aporte en la confección de uniformes escolares destinados al curso escolar. La decisión de permanecer fieles a la revolución y al legado de Fidel y Vilma agrupadas en la organización que las significó por siempre fue ratificada por la joven combatiente de la Brigada de la Frontera, Beatriz Urgeyes Castillo y la campesina Yasmiri Escalona López. En las palabras centrales del Acto Nacional por el 23 de agosto, la segunda secretaria del Comité Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, Rosemary Santi Esteban Lago, convocó a hacer realidad en cada una de las delegaciones y bloques los acuerdos del décimo Congreso. Nuestro presidente, Miguel Díaz Canel Bermúdez, nos ha convocado a pensar como país, lo que significa también seguir aspirando a un mundo mejor. El reto implica auto-evaluarnos todos los días respecto a lo que hacemos, a lo que aportamos, cómo contribuimos, no sólo desde el puesto laboral, sino desde la familia y la comunidad a las metas trazadas. Desde Guantánamo, Hidolfo Isarroides perdió un sistema informativo de la Televisión Cubana.